Y ya estamos de regreso para empezar con el curso de literatura. Pero Yuli, mira lo que te traje. Adivina. ¿Libros? Mis libros. Tus libros que no me los pides hace como tres meses. Tú que no los devuelves, te di un mes. Ya, sí. Un mes. Fíjate el nombre, fíjate el nombre. Obviamente, sé que son de Mario Vargas Llosa y no es un autor cualquiera. Obviamente. Se ganó un premio Nobel. Ajá. Precisamente, hoy vamos a hablar sobre cuatro autores que se han ganado el premio Nobel. Cuatro. Ya, yo quiero elegir dos. Te presto mis libros. Ya. A ver, José Saramago y... Uno más, uno más. ¿Pero qué se ha hecho? Gunter Grass. ¿Cómo? Gunter Grass. Ah, ok. Ya, yo voy a elegir a... A ver, a ver, a ver, ¿a quién puedo elegir? ¿A quién puedo elegir? Voy a elegir a Inre Kertes. Ya. Y a uno más. A ver, ¿quién se me ocurre? Doris Lece. ¿Te parece? Y ahí son cuatro. Cuatro. Listo. Vamos a ver. Hoy prometimos hablar de cuatro autores que no han ganado ni un Oscar, ni un Grammy, ni un Tony, ni mucho menos un Mundial de Fútbol. Su mérito es haber ganado el Premio Nobel de la Literatura. Y a diferencia del cantante de rock, Bob Dylan, que escribió unas canciones con una letra muy poética, los señores que te presentaré son autores de novelas mundialmente reconocidas. Aquí tenemos las siluetas de nuestros cuatro ganadores del Nobel. Y la primera que te revelaremos es la de... José Saramago. Un capo de la literatura nacido en Portugal que se hizo conocido por tener una imaginación tan brava como la de Walt Disney o los hermanos Grimm. No exagero, porque de su cerebro salieron libros como... La caverna y todos los nombres. Pero el más popular fue... Ensayos sobre la ceguera, que nos cuenta la historia de un conductor que se queda ciego cuando menos lo espera. Sí, muy piña. Pero no sería el único, porque todo nos hace pensar que esta ceguera es contagiosa y que se expande inexplicablemente a nivel mundial. Por todo esto, en la novela, el gobierno tuvo que tomar medidas drásticas y comenzó a mandar a la gente a un refugio. Pero aquí no queda la historia, porque lo paja empieza cuando la esposa del primer ciego finge haberse quedado ciega para acompañarlo. Y sin querer termina liderando a un grupo de personas para escapar. ¿Quieres saber qué más ocurre? Pues vuela a buscar el libro en una biblioteca o chequea por la red los artículos. Yo te traigo a Gunther Grass. Un alemán que sí la sufrió porque tuvo que vivir la difícil época en la que este señor hizo de las suyas. Pero eso no lo derribó. Y luego de haber estudiado para tallista, se inclinó por la poesía y la literatura formando parte del grupo del 47, donde los intelectuales más buena onda buscaban una nueva identidad para la literatura de su país. Todo eso lo podemos encontrar en Escribir después de Auschwitz. Pero uno de los libros que no puedes perderte es Tambor de hojalata, narrada por su protagonista, Oscar, que desde un hospital psiquiátrico nos muestra su talento, su inteligencia y su realidad como una persona de muy pequeña estatura. Esto no acaba aquí, porque también tenemos a otro Nobel de la literatura, Enric Kertes, un periodista y escritor que viene desde Budapest, Hungría, y tiene algo en común con nuestro anterior ganador del Nobel. ¿Sabes qué es? Pues resulta que también sufrió por la Segunda Guerra Mundial, pero más aún porque sobrevivió a un campo de exterminio. Por eso, sus obras tienen un aporte testimonial basado en sus vivencias, más bravas que la telenovela más trágica que haya visto jamás tu mamá. Sus obras más geniales son Sin Destino, publicada en 1975 y Liquidación en el 2013, cuando ya había ganado el Premio Nobel de Literatura. En Sin Destino conocemos a un adolescente judío que a sus 15 años no tenía una fiesta de cumpleaños. La pasaba muy mal en un campo de concentración, recontra parecido a lo que nuestro autor vivió. Por eso se considera una novela semi-biográfica. Liquidación es una novela muy particular porque nos cuenta la historia de Keseru, quien encontró la obra teatral escrita por su amigo que lamentablemente falleció. Para sorpresa, esa obra de teatro tiene como protagonista a... al mismo Keseru. Es por eso que en nuestra novela encontraremos una mezcla de la ficción de la obra teatral con la vida del protagonista. Ahora sí, tenemos al último integrante de nuestros tromes del Nobel de Literatura, la británica Doris Lessing, que destaca por hablar de la condición femenina y la naturaleza humana. Una novela suya que no te puedes perder es... El Cuaderno Dorado, que es una obra experimental que tiene un criterio muy importante, la expresión de una mujer en la escritura. Aquí nuestras protagonistas, Ana y Molly, escapan de las cadenas que poseían las mujeres simplemente por ser mujeres. En esta novela, además, encontramos los cinco cuadernos o diarios de Ana, donde nos va contando distintas etapas de su vida, así como también sus ideas políticas. Un dato muy interesante sobre este libro es que es considerado la Biblia del movimiento feminista. Chicos, hemos hablado de cuatro escritores ganadores de un Nobel de Literatura, así que espero que puedan resolver este interrogante. ¿Quién escribió Tambor de Hojalata? A. José Saramago B. Gunter Grass C. Doris Lesen Y a ver, como yo elegí al autor... Una ayudita, una ayudita. No, yo creo que fue... ¿Usted sabe? No sabe. Y a ver, ven. Yo creo que fue... Gunter... No, no, no. José Saramago. Saramago. Sí. Segura. Yo también estoy en las nubes, así que voy a ir por José Saramago. También... No, siempre se copia de mí. No puede... Seguro estás adivinando. Es que no sé, ya si fallamos, fallamos los dos, pues. Así que, profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Chicos, esta vez no acertaron. La alternativa correcta es B. Gunter Grass. Este escritor alemán nos cuenta la historia de un hombre talentoso, pero que se ve limitado por una condición física distinta. Y la ibas a decir, ¿ah? Sí, no. Estaba como que Gunter le cambié. Y la ibas, y la ibas. Pero no la dijiste. Pero fallamos juntos como equipo. Eso es lo bueno. Así que también tenemos que hacer las cosas. Ah, tu saludo, ¿cómo era? Espera, otra vez. Pa, pa y pa. Cuando fallamos o cuando acertamos. Sí o sí. Entonces, ahorita vamos a pasar al último curso del programa, Yuli. Vamos con... Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal.